Hola, les hablaré sobre el top 5 de las obras más trascendentales de la historia. Comenzaremos. En el top número 5 tenemos el Nenúfares de Monet. En el top número 4 tenemos la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. En el top número 3 tenemos la Noche Estrellada de Visebango. En el número 2 tenemos las Meninas de Diego Velázquez. Y como top número 1 tenemos la Monalisa de Leonardo da Vinci. Eso es todo, espero que les haya gustado.